Por ahora vamos a proponerles algún juego o ejercicio a partir de Unidos, un texto de Nadie te creería. Voy a tratar de leerlo. En mi familia somos muy unidos y eso es muy lindo porque vamos juntos a todas partes y nunca estamos solos. Por ejemplo, siempre nos ponemos de acuerdo para lo que quiere hacer cada uno, ya sea que le gusta como era, si a mi hermana le gusta mucho un chico o yo conocí a alguna chica que me gusta. Todo lo que charlamos a la hora de la comida y decidimos entre todos lo que nos parece mejor para cada uno y nos hacemos caso porque ocho ojos ven más que dos y nada nos separará nunca. Bueno, ya se habrán dado cuenta que la trampita o el truco acá está, llevar a un plano material a algo que es un valor de otro orden. Entonces el valor es bueno ser unidos. Pero, ¿qué pasa si a eso lo ponemos como absoluto y además lo llevamos a un plano así, material, el de la escritura? Se producen dos problemas. La verdad que no. Una cosa es ser unidos, la otra cosa es que nada nos separe nunca como familia y eso lleve al plano de que si alguien conoce a alguien, toda la familia se reúne y opina. Es una exageración, ¿no? Se diría que es una demostración por el absurdo al llevar como absoluto una idea. Todos cuando decimos valores, sabemos que los valores además tenemos en contexto usados, utilizados entonces en alguna circunstancia y con medir. Entonces este interesante ejercicio de lectura en voz alta, entonces todas las palabras están pegadas, la lectura se hace complicada, que es lo que ya habrán dicho. Entonces ahora ustedes dejamos de lado lo de la unión, porque ya está usado el chiste, pero pueden tomar otros conceptos. Y en su lugar, a ver, ¿qué se les ocurriría y qué podríamos hacer con, por ejemplo, independencia, libertad, paciencia, rapidez, espontaneidad? Donde el narrador afirma, por ejemplo, yo soy muy espontáneo porque, o sea, asume el valor. O para mí la rapidez es algo, y sí, la rapidez, ¿cómo sería? Que están todas las letras más amontonadas y más pegadas, o que se saltea palabras, no lo sé. Pero el texto debería tener en un plano material, es decir, el de las palabras mismas, algo que refleje la rapidez y para lo cual no está tan bueno la rapidez como valor. Así como antes no estaba tan bueno la unión como valor. O paciencia, ¿y ese cómo sería? Seguramente la paciencia como valor es, miren, un texto donde las letras se estiran mucho, para mí es muy importante la paciencia, porque si todos son pacientes, entonces ahí te das cuenta que te pone impaciente. Entonces tu texto debe lograr lo contrario del valor que está proponiendo, pero afirmándolo, es decir, estoy tan a favor de ese valor que lo hago y lo escribo tal cual. Bueno, a ver qué se las arreglan, cómo se las arreglan con otras palabras.